Señoras y señores, aquí están Boki y Palmeiras, se viene la semifinal Barco, pasa Medina, domina Barco Barco cortita, X Fernández, Fabra, gira Fabra, buena para X Fernández Y ahora Cavani, y ahora Barco, para Amarilla, buena pillada Para Amarilla esta, aquella, la otra, C Rafael, esto es para vos, indirecto Con el primer amor de estado, C Rafael en Palmeiras, primera Amarilla para el mediocampista Después del bailoteo de Barco, C Rafael en esa zona de roce Mete Roni, busca Mike, buena acción, viene Mike, busca el remate al arco Lo traba Barco, era clarísima, lo trabó Barco, una acción que vale un gol Ganó Barco ahora, viene Barco, pide en falta, recupera la plata Palmeiras Que solo había quedado Mike, la recupera Paul Fernández Viene Paul Fernández, Medina, abre para Cavani Lo va a encarar hacia Rafael, que está buen estado, va Cavani Buena pelota para Barco, espera perentir el punto penal Mete al centro, Cavani, buscó pasar y no pudo Se termina sujetando de Artur para no caer Habrá saque de arco que corresponde al Palmeiras Cambio de frente No puede cortar Fabra en el duelo con Mike Y Barco de lateral izquierdo acá En el puesto en el que lo vimos En categorías formativas Y segundo después ya estaba en ataque Viene Fabra X Fernández, busca X, Cavani Abierto Barco Viene Barco Sigue Barco, que buena Sigue Barco, le pega el arco ¡Oh! ¡Respuesta de la arquera! ¡Oh! ¡La sacaron en la línea! ¡No se puede creer, señoras y señores! ¡No se puede creer, señoras y señores! ¡Piden falta! ¡Se pide penal! ¡No se puede creer! Buena acción de Barco por la izquierda Buena chance para Boca Estimado Juan Pablo Es toda tuya, mirala Reapareció con todo Barco Cortando de la derecha al medio Le pega de zurda Floja defensa de Webberton ¿Quién toca esa pelota? ¿Cavani? Sí, creo que el último en tocarla es Cavani Van Murilo Y Piquerés Con el delantero Uruguayo Sí, la toca Cavani Era saque de arco Sí, era saque de arco Bueno Es más, creo que Cavani Termina torciéndose el tobillo Pero no, no, no hubo falta De este segundo tiempo La va a sacar Chiquito Romero Esa es la jugada de Barco Es increíble Es increíble Toma efecto la pelota y Bueno, Valentina adentro Rojo fuera Con esto que marca Manu Se va a Barco La gente el cambio mucho No le gusta No se va a dar colocar la pelota y Lo que nos va a dar Luego no